Parte de la Delegación Granmenza del Congreso estuvo en la Comisión Económica, si mal no recuerdo, precisiones acerca de lo visto allí en estos días que marcan también pauta para el devenir de la Nación y de la provincia. Sí, Yunel, bueno, saludo reiterado a ustedes acá y a nuestro querido pueblo. Yo me tomo licencia, si me lo permite, y antes de hablar de alguna de las consideraciones del tema económico, transmitirle a nuestro pueblo y yo creo que tendremos muchos espacios para hacerlo también para expresar lo que para nosotros significó este Congreso, como nosotros hemos dicho, además de histórico, le hemos llamado el Congreso de la Continuidad. El Congreso de la Continuidad porque Yunel, yo creo que es correcto que lo digamos, hay que buscar la manera de decirlo y de que se entienda, inclusive, yo nunca me pudiera haber imaginado esa expresión de sencillez, de humildad, de desprendimiento. Usted se imagina los que hicieron la revolución, la hicieron con su sangre, la hicieron con su vida, la defendieron, la construyeron y con qué responsabilidad, yo dijera, con qué madurez, con qué extrema humildad hacer entrega de la revolución y máxime cuando los enemigos que nos han bloqueado tantos años, el imperialismo que tanto ha denigrado de nuestro sistema, de nuestros principales dirigentes, se han pasado 60 años poniendo millones de... Sí, se han puesto millones para denigrar del socialismo y de nuestros máximos líderes, y me refiero a ellos, a Fidel, a Raúl y al resto de la generación histórica que hizo la revolución, y que con extrema humildad y con extrema sencillez, demostrarle a nosotros, por supuesto a nosotros no tiene que demostrárnoslo, y al mundo, que aquí estoy, donde están las riquezas, donde está... Siempre después se cuestionaba que si se perpetuaban en los cargos, si se hacían dueños de la revolución o no, y demostrar con esa extrema humildad, tome mi nueva generación las banderas de este socialismo bello, próspero, que sí tenemos que hacerlo, y de la revolución cubana, que a veces no la reconocemos, pero yo creo que también en la historia tendremos un día, Junel, con esa misma pasión que te caracteriza a ti, lo saben nuestros estudiosos, que debe ser de las revoluciones más bellas que se han hecho en el mundo. Sí, hacer una revolución en un pequeño país, al imperio más grande del mundo en sus narices, yo creo que tendremos un día que reconocerlo. Y para nosotros, un honor, por supuesto, representando a nuestra provincia, representando a nuestro pueblo, y que también nos da una lección, y es lo más importante, de humildad, de sencillez, de saber que lo que tenemos que consagrarnos al trabajo, hacer las cosas bien, todos los días, lo más que podamos, hacerlo con entrega, con disciplina, como nos exige todos los días el partido, y hacer todas las cosas lo mejor posible, por demostrar que esas banderas que se le han entregado a la nueva continuidad, nosotros la podemos hacer y darle continuidad por el bien de la revolución. Ya en la Comisión Económica, como nos pide el presidente, yo creo que fue una expresión también de cuánto este país y su máxima dirección estuvo presidida por el primer ministro, brillantemente, por el vicepresidente de la República, Valdés Mesa, por muchos ministros, estuvieron también compartiendo ahí muchos delegados que son entendidos en estas materias de la economía, que trabajan también un poco más en lo administrativo, y todo estuvo alrededor de cómo organizamos mejor los lineamientos, todo estuvo alrededor de cómo hacer las cosas mejor por el pueblo, y el centro de todo, y después por supuesto lo abriremos, cómo organizar, cómo desarrollar, cómo darle vitalidad a ese plan y a ese programa de desarrollo económico y social del país, y que por encima de todo estuvo también presente esa visión de saber y de atemperarnos a saber que los enemigos van a seguir apostando a destruirnos, a desaparecernos, y nosotros con inteligencia, con sentido de racionalidad, con sentido lógico, con sentido común, estuviendo siempre buscando las variantes para hacer el socialismo próspero y sustentable, para que la revolución perdure, para que esto que el pueblo se ha logrado con mucha sangre, ese desarrollo social, que esa salud, que la educación, que la prosperidad del pueblo cubano siga y se mantenga, yo creo que ahí estuvo el centro de la discusión, el centro de los análisis, para que se tengan detalles, discusiones tan profundas y tan maduras, que a veces el pueblo no se imagina, hasta de cómo, cuáles son los productos que les vamos a seguir dando al pueblo, qué se les va a seguir subsidiando, cómo nosotros tenemos que desprender económicamente, las medidas que se han ido y la apertura que se ha ido tomando, tomando muy osadas, que son muy revolucionarias, que son muy de estos tiempos, bien meditadas, bien pensadas, y le puedo asegurar a nuestro querido pueblo, mirándolo a los ojos, que todo lo que se discutió y todo lo que se propuso y todo lo que se aprobó, está en función de la mejora continua de nuestro pueblo. Gracias al vicepresidente del Consejo de Defensa en Granma, el compañero Francisco Escribano Cruz. Los minutos finales de nuestro panel informativo, con el presidente del Consejo de Defensa en Granma, el compañero Federico Hernández Hernández, a sólo unas horas de celebrar en condiciones, digamos, atípicas, el primero de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, presidente. Correcto. Señor Junel, como continúa el Congreso en la provincia, desde nuestro retorno, se han hecho varios análisis ya en la máxima dirección del partido y el gobierno, de cómo implementar el cumplimiento de los documentos rectores en Granma. Y primero que todo, hicimos un grupo de trabajo provincial que lo preside el partido, lo integra el gobierno, y un número importante de instituciones, incluyendo los medios, de toda naturaleza, instituciones, expertos, jóvenes, seleccionados. Ayer se oficializó ese grupo en el Consejo de Defensa Provincial que tiene la misión de dar una mirada desde la ciencia, la innovación, la informatización y la comunicación social a esos documentos. Es una mirada más estratégica. Ese grupo provincial estará estructurado en tres subgrupos. Uno para la economía, uno para la ideología y otro para el funcionamiento, las estructuras y la política de cuadros. Es importante la esencia, la misión de esos subgrupos es identificar las direcciones de trabajo que están en el contenido, las esencias, los conceptos que están en el contenido de esos documentos rectores. Me estoy refiriendo más exactamente al informe central, al discurso de clausura y a un número importante de resoluciones emanadas de ese Congreso. Esas direcciones, esas esencias, esos conceptos de trabajo, llevarlos al escenario granmense y entonces proponer un número de acciones, proyecciones, a corto, mediano y largo plazo, en esas direcciones, para lograr trabajar en lo urgente, en lo más a mediano plazo y el alcance superior para problemas que tenemos hoy, no los lastra la provincia en cuatro, en cinco años. Ahora, Yunel, nosotros consideramos que a partir de todas las opiniones que han expresado nuestro pueblo de compromiso, de satisfacción con el Congreso, que ningún militante, ningún revolucionario, ninguna estructura de dirección tiene que esperar indicaciones para darle continuidad al Congreso. Basta cumplir lo que se está orientando en el contenido del informe central y del discurso de clausura expresado por nuestro presidente y primer secretario, el compañero Díaz Canel. Por eso lo digo, porque la continuidad del Congreso, donde primero tiene que verse reflejada, es en nuestra actuación. En un cambio de cada uno de nosotros para bien, en hacer mejor las cosas, en expresar más compromiso con la revolución, en expresar mayor sentido de responsabilidad, mejor cumplimiento del deber, en hacer las cosas bien, como expresión de fortaleza ideológica, tal y como sentenció el presidente Díaz Canel. El trabajo político y ideológico es hacer las cosas bien, no es nada abstracto, es hacer las cosas bien todos los días. Por eso, cada estructura y dirección de la provincia ya sea administrativa, estatal, empresarial, o de una organización política o de masa, tiene la responsabilidad de hacer un estudio de estos documentos y proponerse tareas de inmediato para cumplir con lo establecido en el contenido de los mismos, que son abarcadores profundos, son documentos históricos, como expresaron muchos delegados allí, y que los recogieron todos al calor de este momento histórico y con proyección de futuro. Por eso, nosotros, además de esos grupos y subgrupos, hemos hecho análisis del sistema de trabajo de la provincia y hemos considerado que se va a incrementar el vínculo con los municipios. Nosotros, en el sistema de trabajo anterior, el vínculo era, conceptualmente, compañero, trimestral, una visita grande, trimestral, y lo hemos llamado bimestral. Un mes sí y un mes no. Y Bahía de Manzanillo, todos los meses. Por eso, hemos hecho un análisis de cómo tratar para poder estar en más centros de trabajo, discutiendo los problemas, en más comunidades, en más lugares, discutiendo allí con la gente, integrar varias tareas en macro programas. Y de eso hablaré después con mucho más detalle. Hoy solo puedo decir, por ejemplo, si vamos a chequear, antes se chequeaba la vivienda en un espacio y después en otras inversiones. No vamos a chequear los programas de la construcción en una mañana. Y se chequea todo, la vivienda, las inversiones nacionales, ahí mismo se chequea también las obras provinciales, los documentos, las solicitudes, los órganos consultas se presentan allí, YPF, con los órganos consultas, los proyectistas. Se integra todo un sistema que nos da la posibilidad de ser más abarcadores e integrar espacios. Por tanto, disponemos de más tiempo para el vínculo y la visita, el vínculo con nuestro pueblo y la visita centro a centro. Esto que yo tengo aquí, es el plan de trabajo mío del mes de mayo, que lo aprueba la dirección del país, que tiene como tareas principales la implementación de las orientaciones contiene el informe central del discluso clausura del octavo congreso, dirigido a fortalecer el trabajo político e ideológico, la política de cuadro y el trabajo y el funcionamiento de las estructuras en la base, el enfrentamiento a la COVID como tarea principal, la atención al cumplimiento de la estrategia económica y social, me estoy refiriendo a la tarea de ordenamiento, a la producción de alimentos, a la zafra y la siembra de caña, al cumplimiento del plan de exportaciones y al programa de vivienda y las inversiones nacionales, que tiene también el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades, el acaparamiento y las violaciones de precios y la atención a la población con calidad y sensibilidad humana, prestando especial atención a todos los servicios, las cotidianidades u otras incidencias que pudieran afectar a nuestro pueblo. y eso tiene una salida día por día en cada territorio, cada día de la semana tiene acciones que refrendan esas prioridades o tareas principales. Por tanto, nosotros estamos en condiciones en nuestra provincia de demostrar una vez más nuestra incondicionalidad a la dirección histórica de la revolución y nuestro compromiso y alta responsabilidad con la continuidad de defender la revolución. Como bien explicó el compañero Escribano, nos han entregado una inmensa obra que es la revolución cubana, una hermosa obra, inigualable, que es la revolución cubana y nos las han entregado con honor, nos las han entregado de pie y con la moral muy alta a nivel mundial, como ningún otro nación del mundo. Por tanto, tenemos la altísima responsabilidad de perfeccionarla, de defenderla y de demostrar que es eterna. Por eso, este primero de mayo, con las condiciones de COVID, haciendo de cada una nuestras casas, nuestras plazas, unidos todos por la revolución, los trabajadores de Granma, de Cuba, vamos a demostrar nuestro compromiso con la revolución, con el socialismo, con Fidel y con Raúl. y vamos a defender desde cada lugar esa sentencia del comandante en jefe en el séptimo congreso del partido cuando expresó el pueblo cubano vencerá. Queremos agradecer la presencia en el programa del compañero Federico Hernández Hernández, presidente del Consejo de Defensa en Granma, Francisco Escribano Cruz, vicepresidente del Consejo de Defensa, el doctor Rosmel Vidal Lominchar, subdirector del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, y el doctor Pablo Feal Cañizares, director de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud Pública. A los televidentes, muchísimas gracias. Volveremos mañana a las 12 del mediodía. ¡Gracias!